Pregunta, ¿sí sabían que el celular emite radiación? Más aún, ¿se han escuchado por ahí a la gente diciendo que eso da cáncer? Y claro, dicen radiación y uno se imagina algo así como un rayo maléfico que sale del aparato y nos ataca secretamente. Se piensa que la radiación es como un veneno fantasmagórico. Y pues no. De hecho, dependemos de la radiación para vivir. Es lo que hace crecer las plantas, vemos gracias a la radiación y entre otras cosas es lo que calienta la Tierra para no morir congelados. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué es la radiación? La definición es básica. Radiación es la emisión o transmisión de energía en la forma de ondas o partículas. Los celulares emiten radiación, sí, y también las tabletas, los computadores y el Wi-Fi. Pero también las señales AM y FM son radiación, así como la luz que sale de un bombillo. No hay que pensar en la radiación como si fuera una presencia, un fantasma o una cosa, sino más bien como una acción, la acción de emitir energía. Nada más que eso. El sol, el Wi-Fi, los microondas y las velas emiten energía electromagnética. O sea que muchas cosas muy distintas y muy normales emiten radiación, por lo tanto no estamos hablando de ningún veneno. Pero entonces, ¿qué pasa con la radiación de los celulares? ¿Simplemente no es dañina y ya? Pues quizás el problema es que la radiación electromagnética es un fenómeno excesivamente amplio. Incluso tú estás emitiendo energía en este momento en la forma de calor. Sin embargo, sí hay una propiedad de la radiación electromagnética que la puede llevar a niveles peligrosos. Volvamos al concepto base. Radiación es la emisión de energía en la forma de ondas. Y las ondas tienen una propiedad bien conocida que es la frecuencia. Para decirlo alegóricamente, se refiere a qué tan seguido llegan las olas. Esto es una frecuencia baja. Esto, una frecuencia alta. Ahora, esta línea representa las distintas frecuencias a las que las cosas pueden emitir energía electromagnética. Por acá, las que emiten a frecuencias muy muy altas, como los rayos gamma. Por acá, frecuencias muy bajas, las llamadas ondas de radio. La luz, es decir, la energía electromagnética que podemos ver, se encuentra en esta franja, el llamado espectro visible, entre los 400 y los 789 terahercios. Y los rayos X, con los que le toman fotos a nuestros huesos, que también son radiación electromagnética, están por acá. ¿Y eso qué tiene que ver con que el celular genere cáncer? Pues que la frecuencia es importante para determinar el potencial dañino de la radiación electromagnética. Los rayos gamma tienen tanta energía, medida en megaelectrón voltios, que pueden romper los enlaces de las moléculas del ADN que tenemos al interior de cada célula. Son muy peligrosos, pueden causar cáncer y hacen parte de lo que se llama radiación ionizante. Pero las ondas de radio, que nos están atravesando todo el tiempo, y justo por eso funcionan los televisores con antenas, son inocuas. Ahora, los rayos ultravioleta del sol están por acá, y ya empiezan a ser dañinos, pero nos protegemos de ellos con cremita. Y la radiación de los celulares está por acá, dentro de las ondas de radio, las de muy baja energía. O sea que, en teoría, la radiación de un celular no tiene energía suficiente para dañar el ADN de nuestras células, ergo, no produce cáncer. Pero esa es la teoría. ¿Qué dice la investigación médica? Pues no se ha encontrado nada que pruebe efectos dañinos. Pero también hay que decir que los resultados de las investigaciones médicas sobre celulares no logran ponerse de acuerdo. Unos dicen que tal vez, otros que no, unos que usted no sabe investigar, otros que su crítica está sesgada. En todo caso, las autoridades de salud tienen sus medidas preventivas. Si los mismos fabricantes de celulares siguen estos lineamientos, no vaya y sea el diablo. Pero bueno, quien crea en la teoría puede estar tranquilo. Su celular no está haciéndole estragos en el ADN. En últimas, decir que algo emite radiación no es lo mismo que decir que algo es dañino. Magic Markers es una empresa que realiza videos explicativos, también por encargo. Si están interesados en que los ayudemos a explicar algo con un video como este, pues búsquenos en nuestra página web, magicmarkers.tv. Y si nos quieren apoyar, no necesariamente contratándonos, se vale darle like a este video, compartirlo, suscribirse a este canal y darle clic a la campanita.